Preparación El virtual alcalde de Aome, Guillermo, Billy, Chapman, viajó ayer a Culiacán para reunirse con el comisionado nacional de Morena en Sinaloa, Ignacio Mier Velasco, al mismo tiempo que iniciaba el cómputo final de la elección del pasado domingo. Dicen que Mier Velasco opera una transición ordenada y con estabilidad en el Congreso del Estado y en las alcaldías en la entidad por eso de las reuniones con los candidatos ganadores de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. En realidad, ya se están preparando para cuando concluya el cómputo final y reciban la constancia de mayoría. En el caso de Chapman, hay versiones que indican que hoy por la tarde podría recibir el documento de manos del presidente del Consejo Municipal Electoral, José Encarnación Torres Camacho. Pluris, el cómputo final tenía ayer al filo de las sillas a los candidatos a las regidurías Pluris. Y es que el reparto de estas que son cinco en el Cabildo de Aome, tenía con los nervios de punta a varios. Hasta donde estaban los números más o menos había claridad de que los priistas Génesis Paola Pineda Valdez y Raúl Cota Murillo, además de los panistas Alfonso Pinto Galicia y Jesús Lizbeth Romero Leiva, pasarían a formar parte del Cabildo, pero en donde estaba la emoción sobre quién sería el quinto regidor Pluri. Se hablaba que sería para el del partido sinaloense Fernando Arce, de fiesta. Las que echaron la casa por la ventana ayer fueron las ganadoras de la elección en el Distrito Electoral 04 y 05, Rosa Inés López Castro y Cecilia Covarrubias, en donde el cómputo final concluyó ayer mismo. Así, ellas ya son diputadas electas. Para recibir la constancia de mayoría, López Castro llegó con la banda, en tanto Covarrubias con Mariachi. Esto hizo que algunos alzaran las cejas porque ahora empezaron a gastar lo que no hicieron en la campaña, pero queda al traste con la austeridad que pregonan, aunque otros las justifican porque ese momento es para disfrutarlo, es de fiesta. Por su parte, Jesús Palestino y Juan Ramón Torres fueron modestos, posiciones. Por cierto, ya hay más luz sobre los posibles nombramientos que extenderá el virtual alcalde de AOME, Guillermo, Billy, Chapman, para que lo acompañen en el gabinete. Por ejemplo, se habla que Sergio Leiva va a estar en una área donde se manejan los pesos y centavos, pero el que se perfila como tesorero es Jaime Beltrán, presidente del Grupo de Verdadera Integración Ciudadana. Ya queda más en firme la posición que tendrá el regidor independiente Luis Felipe Villegas, a quien se le menciona que va como gerente general de la Junta de Agua Potable y alcantarillado del municipio de AOME. Lo que ya había trascendido toma más color de que el exregidor Andrés Estrada Orozco va como secretario del Ayuntamiento. Y ya apuntan al excandidato del PT a la diputación local por el Distrito Electoral 03, Felipe Juárez, como el bueno para ser el nuevo director del deporte. Atinada. Dicen que el que anda con una sonrisa de oreja a oreja es el presidente del Partido del Trabajo en AOME, Mario Hilario Flores Leiva, porque al final de cuentas fue ese partido el que registró como su candidato a la alcaldía de AOME a Guillermo, Billy Chapman. Ya a algunos les está pesando no haberse involucrado en el proyecto cuando Flores Leiva los convocó para las candidaturas. La que se sostuvo fue la excoordinadora del COBAES en la zona norte Socorro Calderón Guillén, y que por eso a partir del 1 de noviembre va a volver a ser regidora. De los priistas esta se sostuvo hasta el final y le pegó. Ya se sabrá si a Flores Leiva le tocan ahora otras posiciones pero en la administración municipal, en esta nota, los mochis el ingenio Billy Chapman diputados locales.